¡Chachacha! Represento la visita y la despedida de una prima que falleció hace mucho tiempo. Entonces, en la casa de mis tíos, o en mi casa, siempre como en estas fechas, como que siempre me ha visitado una mariposa blanca, esas piezas chistosas. Entonces, quise representar esa parte, que es la parte que está allá, la mamá que siempre espera a su hija, estas fechas de cualquier una mariposa. Y la otra parte es igual, representa a mi mamá, ya que ella la quería demasiado, y esa parte donde se despide de ella, virtualmente se despide de ella y se va, pues eso es lo que trato de representar en este mural. Niña, cuando yo muera, no llores sobre mi tumba, Cántame un lindo sona y mamá, Cántame la sandunga. Mi nombre es Fida Alejandra Valencia Valencia, soy directora del Festival de las Ánimas desde hace 5 años. Fue desde hace 5 años, porque anteriormente quien era director, y sobre todo quien fue el creador de este festival, fue el profesor Víctor Valencia Cisneros, exdirector de Casa de Cultura, quien hace 5 años desafortunadamente falleció, y a raíz de eso, pues tomamos la batuta de este festival, justamente porque no queríamos como descontinuar ese gran sueño que él tenía, de que siguiera continuando pues su festival, su amadísimo festival, pero Víctor tenía como este ímpetu de que el festival siguiera creciendo, pero nunca había como tal el apoyo por parte del ayuntamiento, un apoyo pues sólido que pudiera, con el cual se pudiera fortalecer el festival, entonces fue a raíz de ello que empezó a crecer el tejido social que ahorita nosotros tenemos, empezó a hacer rifas, se empezaron a hacer quermeses, las primeras actividades que se realizaron para gestionar los recursos con los cuales se realizarían las distintas actividades del festival, fueron las quermeses comunitarias que se realizaban después de misa en la iglesia, y después se empezaron a realizar los boteos, que fueron actividades que en los tianguis, como ustedes bien saben, el tianguis de Ozumba es el más grande de toda la región oriente, entonces justamente se aprovechó eso y se realizaron boteos con el grupo Tlacuyito, salía con su botecito y tenía dinero para la gestión de las actividades del festival de las ánimas, fuimos muy, muy bien recibidos por la comunidad, entonces esa es una actividad que hasta la fecha se sigue haciendo. Sí, también es posible. Se empezaron también a realizar desde hace siete años, cuando aún estaba Víctor Valencia, los toquines, los famosísimos toquines que hasta ahorita es como las actividades más famosas, donde venían todas las bandas de rock, ska, reggae, etcétera, de metal, de la región, se unían en un estacionamiento, que el estacionamiento también era prestado por algún conocido, o sea, nunca, nunca pagamos estacionamiento para poder realizar ahí el toquín, las personas del audio siempre donaban su trabajo, o sea, nunca pagamos para un audio, las personas del audio eran de Ozumba y nos donaban su trabajo de todo el día estar realizando el toquín, y las bandas donaban su trabajo, y todo lo que juntábamos, tanto de entradas como de venta de comida, se juntaba para realizar la actividad del festival. En fin, hay muchísimas, muchísimas actividades que hemos estado realizando, que han ido creciendo con el paso del tiempo para poder realizar este festival, y que sobre todo, bueno, hay, ya, como he mencionado y como nos podemos dar cuenta, pues el festival no se puede, no se, no se hubiera podido realizar, o no hubiera podido seguir continuando, y mucho menos crecer de la magnitud que hasta la fecha ha crecido, si no hubiera sido por la comunidad. Nosotros juntos tenemos un colectivo, el Colectivo Alucin, nos dedicamos a hacer, por ahora, mural. Somos, bueno, como tal, radicamos en Pachuca, y pues ahora estamos aquí en el Festival de las Ánimas, viajando en un galito. Mi nombre es Flor Hidalia Monroy Peralta, soy de Ajacuba Hidalgo, y pues me dedico a eso, al muralismo. Sí, bueno, primeramente es un mural en técnicas mixtas, primeramente va a tener el relieve que es en cemento directo, posteriormente pintura acrílica y hay los soles. Es una flor de loto que está con dos colibrí, se dice que antiguamente los que eran sacrificados, bueno, los aztecas, los mayas, cuando eran sacrificados era un honor, no era como el castigo, como lo vemos ahora nosotros, para ellos era un honor. Entonces, los que eran sacrificados tenían pase directo al Mictlán, y cuando llegaban al Mictlán cumplían ciertos días y regresaban a la vida vueltos en colibrís. Bueno, mi nombre es Diego Rodríguez, pero artísticamente me llamo Diego Gato. Soy mexicano y nicaragüense, pero ahorita radicinico en Chalco. A mí siempre se enfocaba la convocatoria, como dije, en vísperas de Día de Muertos, entonces lo que yo hago siempre en los murales es como que meter animales, porque me gusta mucho pintar animales, me gusta mucho pintar plantas, y siempre con un toque mágico, con un toque como surrealista. Entonces, ahorita me estoy como que enfocando más en los elementos, en la composición, que en un significado real, ¿no? Pero obviamente, claro que sí, o sea, esto es como siempre los Chalotscuincles, que son los guías para el Mictlán. Entonces, estoy pintando... Es un tema un poquito triste, porque es una niña muerta realmente la que estoy pintando, que la lleva un Chalotscuincles en el Mictlán. Entonces, por eso también estoy pintando una... Estoy pintando así como que el ambiente de un panteón, ¿no? Con las cruces así de fierro, todo eso. Entonces, eso es lo que estoy pintando ahorita, y aparte está cargando un cepasuche. Ofelia Santana Zamora y venimos de Tizayuca, Hidalgo. En este mural se está plasmando el Mictlán, aquel lugar donde los náhuatl decían que íbamos a llegar todos después de la muerte, todos los que morimos de muerte natural, ¿sí? Y el Mictlán está protegido, está guiado por el dios del Mictlán, que es el Mictlán Chudri, que es la mujer de su esposa, ¿sí? Entonces, y esta ventana se va a hacer una ventana al infinito. ¿Por qué raza una ventana al infinito? Porque es lo único que vamos a tener en la vida. La verdad de la vida es la muerte. Bueno, me llamo Jorge, soy de aquí de la Comunidad de Osuma, y ahorita es mi participación en el evento de las Ánimas. Principalmente quisimos representar parte de la historia de Osuma, lo que ya está en el ferrocarril, que se va a tratar de transformar en la época de la Revolución. La iglesia de la Purísima Concepción, que trata de 1.600, igual ya patrimonio de la comunidad. Y parte de lo que es la tradición de los chinelos, igual ya arraigarnos ya a la comunidad de Osuma. ¡Gracias! 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 Bueno, mi nombre es Ernesto Alfredo Valencia Férez. yo vengo representando a la Colonia Larinal. Me animé a participar para hacer hincapié a nuestra cultura y para hacer participar a los chavos. Si se da cuenta, pues tenemos a varios chavos trabajando en estas cosas para impulsarlos y no caigan en otras cosas. Pues es muy importante porque llamas a la cultura, ¿no? Para seguir y no suspir a nuestras tradiciones que paso con paso se nos están perdiendo y podremos seguir continuando con esta tradición año tras año involucrando nuevas generaciones para que no se llegue a perder, más que nada. Una de las cosas es que, bueno, te da cuenta la leyenda que si tú ayudas o crías un perro, después él, a la hora de morir, te va a ayudar a cruzar el río y por eso fue que decidimos hacer un perro. Esa es una carreta, no es una jaulita, es una carreta que va a llevar ese borrachito que está hacia allá. Ese borrachito lo vamos a completar y es como un tipo revolucionario y a la vez borrachito. Pero ese tiene, porque quisimos retomar lo que fue la revolución, algunos muertos de la revolución o algo así que participaron en la revolución. ¡Gracias! La actividad más fuerte que nosotros, o bueno, que el festival ha tenido o la que es más aplaudida o más bien recibida por la comunidad es el paseo con la muerte, el paseo con la muerte en sus inicios, en su primer año, todavía no olvido el primer año cómo inició el paseo con la muerte porque fue en una tarde del 31 de octubre en el que Víctor estaba muy emocionado de realizar este paseo pero estaba lloviendo y cuando pasó, yo recuerdo mucho cuando pasó en frente de mi casa, solamente iban los personajes principales, que son los personajes de las leyendas que tenemos en la región y el grupo de danza y el grupo de teatro. Era lo único que llevaba el paseo con la muerte ha ido creciendo año con año el paseo con la muerte es algo sumamente bonito, muy muy bonito porque fue justamente, era la idea que Víctor tenía donde quería que salieran la gente disfrazada de las leyendas que tenemos en la comunidad y que la gente se uniera con alegrijes, etc. El año pasado tuvimos más de 70 contingentes donde vienen tanto carros alegóricos, alegrijes, bandas de viento, batucadas, grupos de danza tanto de Chaco, de Amecameca, de Tepetrixpa, de Nepantla, de Pautla, de la Ciudad de México incluso vinieron grupos de la UAM, de la UAM Xochimilco, del Politécnico de verdad para nosotros es impresionante cómo ha crecido hasta la fecha y más o menos así es como se ha podido realizar este festival. Pero yo recuerdo mucho que en el 2012, y eso es algo como muy bonito, que en el 2012, justamente cuando el recorrido iba a empezar empezó a llover terrible, terriblemente y yo creo que ha sido una de las lluvias más terribles que se ha tenido en octubre en los últimos años y yo estaba en un carro, porque ese día me tocaba participar con Abatucada yo estaba en un carro, viendo cómo los alegrijes de los contingentes que había llevado alegrijes estaban mojados horriblemente muchos niños estaban empapadísimos de verdad, todos estaban empapados los carros alególicos estaban empapados todo estaba sumamente mojado tardó una hora en llover pero no, justamente la parte bonito de esto es que a pesar de que llueva, relampaguee, caigan, truenos, etc. la gente aún así dijo ¿sabes qué? tiene que salir el recorrido y va a salir el recorrido y el recorrido salió aún cuando seguía lloviendo los niños siguieron participando aún cuando iban mojados, aún con la preocupación de que se fueron a enfermar ellos quisieron seguir participando y el recorrido salió y fue muy hermoso porque cuando llegamos a la estrenada la estrenada ya estaba seca en el recorrido ya, obviamente, la gente se fue secando con la emoción, con la adrenalina con todo el índice, toda la energía de toda la gente que nos estaba viendo desde sus casas fue muy, muy bonito porque eso nos da cuenta de cómo es es tan fuerte este paseo con la muerte que la gente la abraza de tal manera que no importan las circunstancias se realiza ay qué bonito es volar a las dos de la mañana a las dos de la mañana ay qué bonito es volar ay mamá volar y dejarse caer en los brazos de una dama ay qué bonito es volar a las dos de la mañana ay mamá me agarra la bruja me lleva a su casa me vuelve maceta y una calabaza me agarra la bruja me lleva al cerrito me vuelve maceta y un calabacito ay vida me diga me digan a usted cuantas criaturitas se ha chupado usted ninguna, ninguna, ninguna no sé ando en pretensiones de chuparme a usted a mí me gustaría muchísimo por último invitar a a toda nuestra gente a toda nuestra comunidad sobre todo a nuestros adultos que son parte fundamental de esto a que inciten a los niños a los adolescentes a platicar con sus abuelitos a platicar con ustedes mismos sobre cómo se vive el día de muertos sobre cómo ustedes vivieron de niños el día de muertos sobre todas esas tradiciones esas memorias que no se deben perder y si tenemos a la abuelita en casa a la abuelita en casa que nos platique cómo antes se salía a pedir calabuelitas que nos platique qué significa la ofrenda que nos platique cómo se disfrazaban que nos platique las leyendas que tenían de antes que esas memorias no se pierdan y justamente yo creo que estamos en un momento actualmente en el que nuestra nueva normalidad nuestros nuevos estilos de vida que han ido cambiando en muchísimos aspectos puede ser una manera de cómo podemos fortalecer el tejido comunitario a través del fortalecimiento del tejido familiar reuniéndonos en familia platicando en familia y no perdiendo no perdiendo no perdiendo justo justo no perdiendo todas estas memorias orales escritas fotográficas pudiendo platicar con nuestros familiares con nuestros abuelitos con nuestros nuestros padres de cómo se vive el día de muertos de cómo se ha vivido el día de muertos de cómo ha ido cambiando la visibilidad del día de muertos así y no 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 ¡Gracias!